Motoristas de la Comisaría Sexta realizaban recorrido de prevención en su jurisdicción en la calle Víctor Mahuesín antes de llegar a la avenida Misiones procedieron a la aprehensión de Ernesto Leonel Vera, de 21 años. Este sujeto contaba con un pedido de detención ordenado desde la Unidad Fiscal de Delitos Correccionales por el supuesto delito de amenaza simple y amenaza agravada por el uso de armas de fuego en concurso real, por lo que fue trasladado a la dependencia policial donde quedó alojado a disposición de la justicia interviniente. Las actuaciones se labran en la unidad judicial número 2. Por otro lado, para comentarle en la mañana de hoy a las 7.40, por razones que se tratan de establecer, se produjo un incendio domiciliario en un depósito de madera ubicado en la calle 25 de Mayo al 1300, propiedad de una familia de apellido Coronel. Concurrieron al lugar efectivos de la dirección de bomberos para sofocar el siniestro que causó solamente daños materiales. Intervino personal de la comisaría décima y las actuaciones se labran en la unidad judicial número 2. En la mañana de hoy también en la 07.50, en la calle Tristán Lobos, en inmediaciones al barrio 14 de septiembre, en la ciudad de San Isidro, departamento Valleviejo, se produjo un siniestro vial protagonizado por un Renault Clio, conducido por Carlos Rodríguez, quien iba acompañado por Abdul Guillén, de 24 años de edad. Ellos colisionaron con un camión Ford F600 de color rojo al mando de Darío Olivera, de 30 años. A raíz del siniestro, el joven Guillén sufrió lesiones varias, por lo que fue asistido por personal médico del hospital de Villa Dolores y posteriormente trasladado al hospital de urgencias San Juan Bautista. Intervino unidad judicial número 10 y personal de la comisaría de San Isidro. Por último, tenemos un procedimiento realizado en la localidad de Saugil, en el departamento Pomán. Ayer a las 17.50, personal de la comisaría de Saugil tomó conocimiento que ese estaba produciendo un desorden enfrente a un taller municipal, esto sería en una calle principal de esa localidad. Al llegar, el personal policial observó a una pareja de jóvenes que estaba teniendo una fuerte discusión ahí en la vía pública, por lo que se procedió a identificarlos. Estos jóvenes se negaron a ser identificados, por lo que fueron trasladados a la dependencia policial. Ahí en el lugar manifestaron ser empleados del circo australiano, que ahora está depasada por esa localidad de Pomonista. Y posteriormente se pudo constatar que la joven era una adolescente de 16 años de edad, en la cual se encontraba ausente de su domicilio desde el día 28 de octubre pasado, fecha en la cual su madre erradicó la denuncia por fuga del hogar. Por lo que el personal interviniente procedió a la demora de la joven y ponerla a disposición de juzgado de menores en turno y principalmente a disposición de la fiscalía de la segunda circuncisión judicial desde donde se impartieron las directivas a seguir. Esto es todo por el momento. Bueno, sabemos que ayer hubo, fue el asesinato de este sereno. Bueno, sabemos que ya está en parte de la justicia. ¿Usted tiene algunos nuevos datos acerca de este tema? Se sigue trabajando desde distintas divisiones de la policía de la provincia, se sigue investigando, trabajando conjuntamente con la fiscalía que tiene a cargo este hecho. Como todos bien sabemos, nosotros somos auxiliares de la justicia, entonces la división de investigaciones, división de homicidios, está trabajando arduamente para que todos los datos aportados y toda la información recabada hasta el momento sea lo que nos conduzca a la verdad de lo sucedido en este hecho. Por el momento no hemos tenido nuevas novedades en base a este hecho. Hubo aprehensiones y demoras en las cuales se siguen investigando, en las cuales todavía no podemos dar nombres precisos.